Y otra vez, soledad anoche, la voz que acaricia La mujer de ahora se viste a la moda Zapatos blancos aunque ella no coma Se pinta las uñas, salen a pasear Se hacen permanente, salen a buscar A buscar al tonto pa' hacerlo gastar A buscar al tonto pa' hacerlo gastar La culebra verde pica en el tobillo La culebra verde pica en el tobillo La mujer de ahora te pica el bolsillo La mujer de ahora te salta el bolsillo Toda la esperanza, toda la ilusión Toda la lloranza en su corazón Aquí está mi chola, mi fiel compañera De mi pobre vida, mi chola querida Aquí está mi chola, mi fiel compañera De mi pobre vida, mi chola querida Aquí está mi chola, mi fiel compañera De mi pobre vida, mi chola querida Aquí está mi chola, mi fiel compañera De mi pobre vida, mi chola querida Y como lo goza, Pilar Valladares Y chiquita Chumbes Malki Allá en Guarme El domingo lo vi en Pisa El lunes lo conocí El domingo lo vi en Pisa El lunes lo conocí El martes me propuso Y el miércoles me casé El martes me propuso Y el miércoles me casé De jueves para viernes Y un palo lo maté De jueves para viernes Y un palo lo maté El sábado fue el velorio Y el domingo lo enterré El sábado fue el velorio Y el domingo lo enterré Pobrecita mi mujer Que me daba de comer A la medianoche Y al amanecer Pobrecita mi mujer Que me daba de comer A la medianoche Y al amanecer Soledad a noche La voz que acaricia Solo estudio Me doble P Guadalpanda El domingo lo vi en Pisa El lunes lo conocí El martes me propuso Y el miércoles me casé El martes me casé De jueves para viernes Y un palo lo maté De jueves para viernes Y un palo lo maté El sábado fue el velorio Y el domingo lo enterré Pobrecita mi mujer Que me daba de comer A la medianoche Y al amanecer Pobrecita mi mujer Que me daba de comer A la medianoche Y al amanecer